Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty, a Van Warfare Vamos Uy, sí Venga, Champions, ahí está, no No Uf, menos mal que se lo han cargado, uh Miren, chaval, qué buena ¿Eh? ¿De dónde lo han matado? Ah, sí, sí, creo Vamos, ahí Vamos Otro muerto No Uf, madre mía, empezó a hacer... pero que muy bien, además Vamos, ahí, 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 ahí No Me mata y no le he dado ni siquiera, vamos A ver Mírales, mírales, mírales Vamos Joder, no le he podido matar Me piro, me piro de esta zona Yo me vengo por aquí tan tranquilamente Me están disparando Por la espalda, lo sé, lo sabía Ah, vale, se ha liado, se ha liado Vamos, no Joder No me lo esperaba Uf, parece que esta partida va a... es difícil, va a ser difícil, eh Vamos Y más que ahora Están campeando a algunos de los suyos para defender B Vale Nos subimos por aquí Míralo Ahí está No Madre mía, tío, no lo he visto Hoy 5-3 Mal del todo no está Por lo menos para mí Sabéis que yo no soy un super pro del Call of Duty Pero bueno, haré lo que pueda Vamos 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 No No Eh, ¿quién me dispara? ¡Wow! Madre mía Mirad, mirad, mirad Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Vamos No El de atrás Vámonos Una doble Vamos Madre mía No sé cómo estoy haciendo esto No No He sacado la torreta y el vulcán Me voy a tumbar A sacar el vulcán A ver si aquí no me pillan Y no me cuento nada Morte más Vamos ¿Dónde están? La Champions Venga, venga, venga Tú pillas, tú pillas Venga, venga, corre, corre Coño, que se me escapa No Tío, no puede ser Se me ha escapado Venga, venga, venga Tú mueres ¿Cómo está intentando tomar? Ahí está Vamos Con la torreta Vamos, vamos La verdad Nos está haciendo una muy mala partida Se puede decir Cosa que me gusta Porque aunque vayamos perdiendo A lo mejor ya estamos remontando No, vamos Seguimos perdiendo Que no estoy muy pendiente De la puntuación Vale, me han destruido la torre Está muy bien Total, como la tengo con ayuda Los puntos que he conseguido Se me van a seguir quedando Ah Cagún Míralo Míralo Ahí, ahí No Tío, mira el camper Ah, que sé Que está tomando Vale, vale Pensaba que era de ella Míralo No No, tío Me ha matado Oh, nos hemos sacado Un paladín No me voy a subir Vale Igual sí podemos remontar Porque con ese paladín Nos puede haber da la vida No, ahí no hay nadie Vamos Qué buena Igual puedo intentar tomar Sé que voy a morir Pero me da igual Míralo Ahí está, ahí está Vámonos Vale Perfecto Voy a intentar ir por C A ver si viene el paladín Para cubrir C Vamos Sé que voy a morir Porque tomando Tengo que ir a un lado Cubro este Porque si no Vamos, vamos Sí, vamos Otro vulcano Me tiro, me tiro Vamos Bien, ha tirado la gente Ah, me ha matado Vale, aquí en un momento No sé ni dónde Vale, meto un bonzona mala Da igual ¿Dónde hay peña? Aquí, aquí, aquí Aquí están todos Aquí están todos Sí, vamos Doble Vamos, vamos No puedo No me da tiempo a llegar Hombre Compañero Hostia Pues ha fallado No Vamos Ha fallado, ha fallado Vale Madre mía Qué potra ten hijo Vale Joder Qué susto me ha dado La verdad No Se ha sacado un Warver No sé si puedo llegar con esto Al Warver No me la voy a jugar No me la voy a jugar No sé si puedo llegar Mírale A ver si llego Vale, nada Justo No me ha dado ni cuenta Vamos No lo he visto Creo que vamos perdiendo Por un cacho En serio Yo voy 21-7 Sí que voy bien Esta partida Madre mía Eso no suele estar en mí Yo suelo hacer partidas Uno y medio Dos Y acaso Si alguna Un poquito menos Pero de tres, chaval Estoy contento Como va la cosa Vale, ahora es cuando Empieza a morir No os preocupéis Vamos a ir Mira, atentos Al Centex Que le voy a meter a uno Ah vaya Todavía no está el daño Oh, le he tocado Y ahora Justo va a subir uno Uy Chaval Que me reventa Ahí hay uno Le voy a intentar reventar Vale Vale Ahí está He salvado a mi compañero En realidad Vaya, pues no ¿Eso es uno? Sí Chaval Chaval Vale Madre Uy, se ha lanzado por mí Tengo torreta Y vulcan Vale Voy a tomar con calmo Eh, sé que me la van a destruir rápido Pero me da igual Voy a venir por aquí La voy a poner aquí mismo Tío, si es que me la van a destruir Más me da Vale Oye, se la cubriese Ya está Vamos Vamos, se ha cargado a uno Pero Creo que le están Intentando tirar Centex o algo A mi torreta Está esperando Le voy a ir por el otro lado No me está esperando Mírale Ahí está Jeje Si les conozco Sabía que estaba tumbado No Uf, chaval Debería tirar el vulcan Pero a ver dónde me pongo Cuando me maten Que se supone que respawnen En una zona donde no hay enemigo Se supone Vamos Oh, la torreta no me la destruyen, tío Tenemos otro paradín aliado Vale, cogemos los puntos ¿Qué pasa? Ay, ya Se me ha bugueado Ing Se me ha bugueado Bueno, da igual Vale, no hay gente Mi torreta sigue viva, misteriosa Vale Si antes lo digo Ese tío muere Ya ves que sí muere ¿Dónde está? Venga, tu champion Ahí está Asistencia Bueno, está bien, está bien Más puntitos Te voy a sacarme el warvern Pero va a estar complicado Hostia Esta zona de enemigos Aquí hay uno dentro Vale, no está campeando No está campeando No Me cago en su vida, chaval Se va a cagar Pulca No sé si es la mejor zona Para tumbarme Pero Sí, venga Perdemos B O más Perdemos B Vamos Ahí está Vale, ya no me voy a dar tiempo A matar a nadie Ya está Bueno, pues otros dos más Que caen Ya pronto voy a sacar Otra torreta La verdad me está gustando mucho Esta partida Mírale Uy, me la han quitado Mírale, mírale Me cago en su Vale, 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 vale Vale, he estado Voy a descender Ahí ve Más o menos Ya está por esta zona Doble, doble, doble Doble Ahí está, ahí está Me ha visto uno Me ha visto uno Ahí está Ahí está He tocado No Joder, no sé No me esperaba que iba a venir a por mí Vale, vale Yo creo que si mantenemos ahí B Es suficiente Toma esa Vamos Y vamos No, 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 no Ay, que me suicido Uf Vale, vale Mírale Ahí está Meto la torreta Ahí Muy bien Vale, está disparando Vamos, otra más No Me cago en su No sé si ha sido este Venga, venga Eh, se me ha matado Pero, ¿cómo, tío? Vale, un sanguinario Está muy bien Esta partida, la verdad Está siendo bastante buena Vamos No Ay, no había nadie, tío Vamos 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 empatados Mira Ahora justo sale Ah, no No, tío Hay que tomar Hay que tomar B Vale Me va a venir O no Seguro están campeando por aquí Para cubrir B Ya verás Me voy a encontrar de todo No Voy a ir a por Charlie Vale, ya va un aliado Ya va un aliado Hay que ganar, tío 25 segundos Perdemos por 6 puntos No Vamos Vamos, por favor Vale, aliado Menos mal No 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 puede ser, tío Me ha quitado Nos vamos a perder Mírales Ahora ahí por el Por los tejaditos Vamos Lo esquivo Toma ya Venga, venga ¿Cómo me mata? Y espérate que saldré En la cámara de la repetición Atentos Atentos Míralos Hago yo Vamos ahí Con el Magnum Este o lo que sea Ah, la M1 Iron Esta no estaba hace 3 meses Y ya no me acuerdo ni siquiera Vale, ha estado muy bien mi partida Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Míralos Míralos Míralos